bien mi gente es seguimos en ruta hoy aquí en costa rica hemos amanecido aquí en punta arena a la par así que vamos a seguir conociendo vamos a seguir conociendo de pura vida vamos a ir a ver si logramos llegar hasta lo que es a la escuela o si no puede ya la ruta nos dirá para dónde así es que vamos y y y y y y y y Música 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 Bueno, después de estar en la playa, nos hemos venido para las montañas que era lo más bocado este día y más anhelado de Costa Rica, miren Miren los arbolitos, ahí los están sembrando, porque ya cuando están así de grandes como aquel los cortan ahí para la madera Miren Música Música Puras montañas, todo está súper bonito, todo súper bonito Miren Música Ahí tenemos la bebé Música ¿Qué tal esta vista? ¿Qué tal? Música 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 Y nos dirigimos hasta el sarcero, sarcero se llama No sé si decirle pueblito o ciudad Pero Ya lo vamos a conocer Ya se lo voy a mostrar Ya estamos cerca, cerca, cerquita Miren Bueno, después de Estar en la playa Y conocer lo que es Punta Arena, Costa Rica Hoy viene para Sarcero Parque Sarcero En Costa Rica, miren Se lo voy a mostrar Está súper bonito Miren qué bonito Ahí está su iglesia Sarcero Ya vamos a preguntar De qué santo es Miren esto, qué bonito Y un olor tan rico Vamos a ver por aquí Estos son cipreses Miren las figuras que les han hecho Son cipreses Está súper bonito Miren la iglesia Miren qué bonita La iglesia se llama Parroquia San Rafael Arcángel Sarcero Miren qué bonito Miren Miren Me encuentro en la parte De adentro de la iglesia Y observando bien Todo Todito Todito Es de madera Está bien bonita Miren Miren qué bonito Y tenemos al Buen Pastor Miren 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 Bueno, espero que les guste la vista esa que le puse ahí que está súper bonita de verdad, me encanta, me encanta la vista que tiene, las calles, las montañas de Costa Rica y ahorita nos dirigimos para la fortuna pero antes de eso hemos pasado a comer aquí en el McDonald's porque ya provee de todos los platos típicos y las comidas de aquí de cada país, ya sea de maduras y de Nicaragua y de Costa Rica, así que hoy ya quiero una hamburguesa, así que casi llegamos a la fortuna y 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 que salen a saber de qué son sardinas y aquí miren del río este pura vida bueno déjenme decirle que es río la fortuna río la fortuna y les voy a mostrar lo que es la posa miren la posa y la posa se llama posa el salto ya les voy a mostrar un vídeo porque se llama posa del salto porque ahí tienen un lazo mire y de donde ellos se lanzan por eso le llaman posa en el salto vamos a mostrar ahí unos tirándose bueno por esto se llama posa del salto aquí en la fortuna ya lo va a reventar y ahí está el otro uy guapo lástima que no lo puedo hacer miren qué genial gran adrenalina en la parte de aquí arriba para ver los saltos imposible que haga eso imposible no puedo nadar a esta ronda de esta ronda la posa y y y t s y Bueno, estamos en la fortuna Ahí esa posa del salto de la fortuna está súper excelente Nos echamos la bañadita ahí Y hoy andamos en el parque, miren Estamos en el parque Está súper bonito, bien tranquilo No sé si es porque es lunes No hay mucho ambiente a esta hora Son las 8 de la noche Ya se los voy a mostrar el parque un poquito Para que lo vean Ahí está su iglesia Y sí les puedo decir De que a todo alrededor Hay restaurantes Hay café Por allá hay uno super La verdad tiene todo Tiene todo aquí Lo que es la fortuna Todo accesible Está bonito, está bonito La verdad Para que puedan venir Por esta zona de aquí Ya les voy a mostrar Aquí estamos, miren En la calle Hasta allá Bueno, se vino la tormenta Miren, está lloviendo aquí En la fortuna Ahí está la iglesia Así en el ambiente aquí Quizás porque es lunes Está algo solo Bien, está algo solo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí